Buenos días, estudiantes. Hoy, viernes 11 de junio del 2021, continuamos trabajando el día de hoy con la asignatura de estudios sociales. El tema que vamos a enfocar en la asignatura de estudios sociales es sobre nuestro país, el Ecuador. Ecuador es un país que se encuentra ubicado en América del Sur. Aquí nosotros observamos este continente. Este continente se llama el continente americano. En la parte del norte del continente americano está Alaska, Canadá, Estados Unidos, en Centroamérica está México, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Acá en el continente, acá en la parte de la América del Sur, ya encontramos los países de la América del Sur. Tenemos Venezuela, Colombia, aquí está nuestro país, donde estoy señalando con la flecha. El Ecuador, luego en el Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil. Bien. El tema en sí es hablar sobre nuestro país. Entonces, dice, el Ecuador es un país que se encuentra ubicado en la América del Sur. Justamente aquí, ¿sí? Este mapa pequeño que ves aquí, este es nuestro país, que lo representamos ya acá, ¿sí? Nuestro país, el Ecuador. Bien. Continuamos. Vamos a ver los límites de nuestro país, el Ecuador. Aquí ya tenemos el mapa político de nuestro país, el Ecuador, ¿verdad? Ya. En el mapa político vamos a encontrar los siguientes límites. Al norte, en la parte de acá arriba, al norte, limita con el país del norte, es decir, con Colombia. Al sur, en la parte de abajo, al sur y al este, limita con el país Perú. Y al oeste, con las aguas del Océano Pacífico. Estos son los límites de los límites de nuestros límites, los límites de nuestro país, el Ecuador. Por lo repetir, en la parte del norte, ¿sí? Limita con Colombia. En la parte del sur y este, con Perú. Y al oeste, con las aguas del Océano Pacífico. Población. Aproximadamente, en nuestro país, el Ecuador, somos más de 17 millones de habitantes. Ubicación. Estoy ubicado al noroeste de América del Sur. Los límites, ya te lo dije, limita al norte con Colombia. Al sur y este, con Perú. Y al oeste, con las aguas del Océano Pacífico. En cuanto al clima. Los climas varían según su geografía. La altitud, la temperatura, la cordillera de los Andes y la influencia marítima. Nuestro país, el Ecuador, posee cuatro regiones naturales. Como puedes observar aquí, en nuestro mapa político. La primera se llama región litoral o costa, ¿sí? En esta región, litoral o costa, nosotros vivimos. La segunda, la región interandina o sierra, ¿sí? Donde están ya las montañas, ¿sí? Está, pues, en la parte interandina, que está rodeada por las cordilleras y por las grandes montañas. La otra región es la región oriental o Amazonía, ¿sí? Aquí, todos estos contornos que tú ves de color verde, representa a la región oriental o Amazonía, ¿sí? Aquí, pues, vamos a encontrar la selva ecuatoriana, ¿sí? Y luego tenemos la región insular o más conocida como las Islas Galápagos. Entonces, ¿cuántas regiones posee nuestro país, el Ecuador? Nuestro país, el Ecuador, posee cuatro regiones. La región litoral o costa, la región interandina o sierra, la región oriental o Amazonía y la región insular. ¿Sabías qué? Nuestro país, el Ecuador, cuenta con veinticuatro provincias en todo su territorio, divididas en seis provincias de la costa, once provincias de la sierra, seis provincias en la Amazonía y una en la región insular. Como puedes observar aquí, las seis provincias de la costa tenemos Inmeralda, Manaví, por acá tenemos Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, y el oro. Esas son las seis provincias de la región litoral o costa. En la parte de en medio vamos a encontrar la región interandina o sierra. Aquí ya hay once provincias, ¿verdad? Tenemos Tulcán, Inbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, ¿sí? Y seis en la región oriental o Amazonía. Tenemos sucumbíos, jorellana, napo, pastaza, Monona, Santiago, Zamora, Chinchimpe. Bien. Como ya nosotros estamos conociendo nuestro país, es muy importante que pongas mucha atención. Son 24 provincias que nosotros vamos a encontrar en todo el territorio ecuatoriano, ¿sí? Seis de la región litoral o costa, que ya te las mencioné. Once de la región interandina o sierra. Seis de la región oriental o Amazonía. Y una en la región insular o Islas Galápagos. Bien. Aquí ya tenemos, pues, más clara cada una de las provincias, ¿verdad? En la región litoral o corta, te dije que son seis. Tenemos Esmeralda, una, Manaví, dos, Santa Elena, tres, Santo Domingo, Los Sáchilas, cuatro, Los Ríos, cinco, Guaya, seis, como puedes observar aquí, ¿sí? Entonces, luego vamos a encontrar las provincias de la región interandina o sierra, que son once. Y luego acá tenemos la de la región oriental o Amazonía. Y por último tenemos la región insular o Islas Galápagos. Aquí tengo ya las provincias en orden con sus respectivas capitales. Bien. Vamos a ver. Azuay. Provincia de Azuay. Azuay, capital, Cuenca. Bolívar, capital, Guaranda. Añal, capital, Azogues. Carchi, capital, Pulcán. Chimborazo, capital, Río Bamba. Cotopaxi, capital, La Tacunga. El Loro, capital, Machala. Esmeralda, capital, Esmeralda. Galápagos, capital, Puerto, Vaquerizo, Moreno. Guaya, capital, Guayaquil. Inbabura, capital, Ibarra. Loja, capital, Loja. Los Ríos, capital, Pavaoyo. Manaví, capital, Porto Viejo. Corona, Santiago, capital, Macas. Napo, capital, Tena. Orellana. Francisco de Orellana. Pastaza, capital, Puyo. Pichincha, capital, Quito. Santa Elena, capital, Santa Elena. Santo Domingo de los Sáchira, capital, Santo Domingo. Sucumbido, capital, Nueva Loja. Tungurado, capital, Ambato. Zamora, Chinchipe, capital, Zamora. Bien, estudiantes. Una vez que ya has conocido la ubicación de nuestro país, los límites de nuestro país, la cantidad de habitantes que hay en nuestro país y has visto las 24 provincias con sus respectivas capitales. Bien, la tarea que te voy a asignar es que aquí estas provincias están todas las 24, pero están en desorden. Tú vas a ubicar en el orden. Primero vas a ubicar la de la región litoral o costa. Después de que ya hayas anotado la provincia de la costa con su respectiva capital, más abajo anotas las de la región interandina o sierra. Así mismo las provincias con sus respectivas capitales y más abajo anotas las provincias de la región oriental o Amazonía. Así mismo las provincias con sus respectivas capitales y por último de la región insular o Isla Jalapao con su respectiva capital. Esa es la tarea que te voy a asignar y tú la vas a realizar en una hoja de papel oficio. Es decir, las provincias tanto de la región intoral o costa, luego las de la región interandina o sierra, luego la de la región oriental o Amazonía y por último la de la región insular o Isla Jalapao. Una vez que ya hayas realizado ese trabajo, me lo haces llegar a través de fotos. Bien, como todos los días, mis recomendaciones estudiantes de que te cuides, ayudes en tu casita a tu mamita y que le hagas caso tanto a tu mamita como a tu papito. Nos estamos viendo el día lunes. Chao.